La nieta de Pedro Infante y fruto del matrimonio de Pedro Infante Jr. y Marisol Esparza. Pedro Infante Jr. partiría en el año 2009 en Los Ángeles, California, justo a la partida de su padre hace más de una década. Abrazó la carrera artística y su lanzamiento profesional. Tuvo lugar en el año 2016 en Los Ángeles, California, tras su participación en La Voz México, donde fue firmada por el manager de Laura Pausini. Ahora Lupita, infante, se impuso el reto de reabrirse paso en México, con un par de temas incluidos en su grabación debut Ya ni me acuerdo yo por ti. Y no solo eso, decidió hacerlo apoyada de su marido, el músico estadounidense Sony Kennedy, con quien se casó en el año 2019. Aunque le gustaría vivir en México, la tierra de sus antepasados, consideró que debe esperar un tiempo más y perfeccionar aún más el español. Así que sin más preámbulos, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video de cómo vive la nieta de Pedro Infante. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. La música la ayudó a sanarse. La usó como herramienta para sanar y recordar a su padre y para sentir de nuevo esa emoción que experimentaba cuando lo iba a ver a sus presentaciones y le invitaba a cantar en vivo con él. Ella quería mucho a Pedro Infante Jr. Conforme pasó el tiempo, se preparó y fue aprendiendo canciones porque nunca pensó ser intérprete de profesión. Pese a que siempre le ha gustado la música y tiene un aprecio enorme por el mariachi y por todo lo que hicieron su padre y su abuelo. Entonces, utilizó la música como herramienta para recordar a su padre y evocar viejos tiempos. Se haría conocida cuando hizo el programa La Voz México. Fue una oportunidad enorme. Pese a que no llegué tan lejos, confesó Lupita. De ahí salieron otras oportunidades importantes porque empecé a presentarme justo cuando me gradué en la universidad. Estaba en exámenes finales cuando grabé la audición que envía a la producción. Dos meses después ya estaba en México cantando amorcito corazón frente a Carlos Vives, Yuri, Laura Pausini y Maluma. Y que los cuatro voltean. Jamás pensé que eso iba a ocurrir. Firmar con el manager de Laura Pausini también ayudó bastante a mi carrera. Ella confesó que a su padre lo encasillaban igual como su abuelo. Le decían cantas igual a tu padre. Y él al parecer sufrió mucho por eso porque él pensaba tener vida artística propia pero nunca pudo porque siempre lo compararon con su padre. Pero en el caso de ella es diferente porque es mujer. Y no pueden compararla con su abuelo Pedro Infante. Eso le ha permitido mostrar el lado femenino de la dinastía Infante. Y también el talento. Algo que llama mucha atención al público. Ella, nieta de Lupita Torrentera y Pedro Infante. Ambos vivieron seis años juntos y procrearon tres hijos. Graciela Margarita, quien partió antes de cumplir los dos años a causa de una poliomelitis. A Pedro Infante Jr. y a María Guadalupe Infante. Torrentera. Pero tiempo suficiente para que la joven actriz y bailarina viviera una bella historia de amor con Infante. Lupita confesaría. No sabía que él era casado. Yo tenía 14 años cuando lo conocí. Y cuando mi mamá Margarita Bablot se enteró de su engaño e intentó hacer que renunciara a su amor. Ella conocería a Pedro Infante cuando él ya era un actor reconocido. Una vez lo vi afuera de su casa. Otra me lo presentó Miguel Aceves Mejía. Pero fue hasta que se encontraron en el teatro Folis donde ella se presentaba. Comentó que su madre le prohibía platicar con el actor porque todas las mujeres lo buscaban y se la abalanzaban. Así que Pedro Infante le escribía recaditos en un pedazo de papel en los que decía Chaparrita eres muy bonita. Te mando muchos besos. Así la enamoró. Cuando le preguntan a Lupita sobre la relación que tuvo Pedro Infante con su abuela Lupita Torrentera. Lupita Infante confiesa que fue una relación muy triste por la manera como se portó Pedro Infante con su abuela. Su abuela confesaría en sus memorias que vivieron años muy felices Pedro Infante y ella hasta que lo dejó por sinvergüenza. Actualmente tiene casi 90 años María Guadalupe Torrentera Bablot más conocida como Lupita Torrentera. En la actualidad Lupita Infante está casada con Sony, un artista estadounidense. Él apoya la carrera de ella y prácticamente su mano derecha quien la dirige. Eso es muy importante cuando inicias tu carrera o en cualquier otro proyecto. Como él es músico producimos juntos las canciones. Diría ella, Lupita no tienen hijos pero más adelante piensan tenerlos. Se casó con él en el año 2019. Piensa futuro establecerse en México y buscar sus raíces. Tiene más de 33 años y así vive la nieta de Pedro Infante. Y una vez más gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.